En México, esos nenes vienen subiendo y hay que echarle el ojo. ¡El puente aéreo aquí! Comienza movimiento, entrega a Christopher Brady. Valermo ante Batman. Brady a larga distancia, apunta. Muy duros con Maura. Maura le llega a Brady, va de tres. ¡Triple, triple! Pero se desbalanceó un poquito antes de tomar elevación para esa güira. Chris Brady se levanta. Y trabaja Christopher Brady frente a Julián Torres. El zurdo en movimiento, step back en la yompa. Saca por el centro, se fue hasta abajo. Contra el cristal y falla Brady con el rebote. Suelta, levanta vuelo y se acaba la vuelta. Cuarto entre los Cariduros y los Mets. Al ataque los Cariduros contra... Juan con el balón, segundo parcial. La entrega a Brady, bien estacionado. Y la contra figura se pone complicado. Brady a distancia. Torcero domina Guaynabo, ocho con treinta resta. Brady le dieron el espacio, tiró de tres. Al ataque Fajardo. Con Abreu. Brady a larga distancia. Tendrá que hacer. Cliff con ella. Cliff penetrando. ¡El puente aéreo! Como tú sabes, los pies no los están moviendo. No, papá, no. Andújar y Cheyfebrez. Andújar juega con Brady. Brady ataca. Anda Chris Brady. Brady frente a Timash Parker desde el tiro libre. Energía y está buscando eso por la reserva. Brady hoy. En el reloj ofensivo, en la pintura encuentra a Brady, aprovechando su estatura, gancho. Con dos armadores en cancha. Le dan el espacio a Chris Brady que va a distancia. Se ha mostrado muy, muy interesado en aportar ofensivamente temprano a su equipo. Movimiento de balón. Le va a poner calma. Brady a larga distancia. Andújar a larga distancia. No pudo. Rebote de Brady. Ahora sí. Tiene una güira. Estaba al lado del canasto. Fueron tres minutos. Es Brady el zurdo con espacio. Va al... Clark. Pero la tiene difícil frente a él Clark porque es un jugador. Christopher Brady una vez más confrontando problemas en la parte defensiva. Brady con el donqueo a dos manos. Encontrando espacio ahora en el baseline en todos lados, en el perímetro. Brady. Marcus Cousin en la parte final de la próxima. Ya que salió con el problema de falta. Weynow fue capaz de salir. Vida Weynow. Pro Solar. Garantizamos el mejor precio. Pago mensual en tu sistema solar para olvidar. Al ataque Fajardo. Brady nuevamente a larga distancia. Y lo venimos. Anda. Brady a media distancia. Al otro lado iban tres contra uno. No puede ser el rebote. Cayó en las manos a los Cariduros. Agárrate que aquí. Juanpi Piñeiro maneja frente a Yomar. Ahí está Brady el zurdo. Para los Cariduros es el más pequeño que salía con ella. KJ Maura a buscar la asistencia con el triple de Brady. Trabaja Camper. Saca para Brady. Lo dejaron tirar solo nuevamente. Brady. Holman busca a Goodwin. Giro. Anotación de Brady. Camper le mete velocidad. Saca el balón para Brady. Brady hace amague de pasar. Jason Page con el balón. Busca la penetración por la izquierda. Entregan a Caratini. Caratini para Chris Brady que se levanta a media distancia. Buscando el ayer a Holman. Holman entrega bonito a Chris Brady que venía cortando. Plomer. Plomer para Brady. Brady se quedó solito de tres. Un poco de Guaynabo. Chris Brady a larga distancia. Brady a larga distancia. Apunta fuerte. Le llega a Febres. Ahora Brady. Brady se va a levantar. Muy fácil. Apúntale dos a Chris.